Hola amigo de youtube, estamos en un video más del canal, amigos vamos a jugar el minijuego de viendo las estrellas, es la primera vez que voy a jugar, así que vamos a escoger nuestras plantas, vamos a ver que como nos va esta vez, vamos a poner a la nuez, patatapum, petacereza, carnívora y a la pizona flor o chayote como le dicen también, vamos a ver, tenemos que llenar los espacios amigos con las flutes de estrellas, así que pues vamos a empezar a producir primeros soles, antes de que lleguen los primeros zombies, vamos a pasar sobre los amigos para empezar a poner las flutes de estrellas, tenemos a la imitadora que será la que cooperará también a las flutes de estrellas, así que podemos poner dos flutes de estrellas para hacer más rápida la producción, así que vamos, primero llega un zombie amigos pero ya le colocamos a una patatapum, así que solamente hay que esperar a que se active y explote, vamos a poner las plantas defensivas en las otras hileras o filas para que defiendan, ahí viene un zombie más, también vamos a poner nueces amigos, todo lo que sea planta defensiva para proteger el jardín, antes de que lleguen las grandes oleadas de zombies, mientras vamos a seguir produciendo soles amigos, vamos a poner ahorita la flutes de estrellas, ahí está, colocamos la primera, siguen llegando un poco más de zombies, pero como son uno por uno no hacen tanto daño, vamos a seguir, vamos a poner otra flutes de estrellas amigos, empezar ya a llenar los espacios vacíos, este minijuego pues no está tan mal, pero tampoco está tan bien amigos, es un minijuego digamos que normal, entretenido, pero tampoco así digamos tan bueno como lo es lo de los zombies, pero pues amigos estamos aquí jugando y vamos a pasar un momento agradable, así que vamos a empezar a poner más flutes de estrellas, vamos a llenar todos los espacios, como tenemos la imitadora en forma de flutes de estrellas amigos, pues se nos hace más fácil, así que una vez que tengamos o a distribuir más flutes de estrellas para colocarlas, ya se están acercando un poco más zombies fuertes amigos, como el clarecono amigos, esperemos que podamos resistir ahí, porque como en los espacios solamente podemos poner flutes de estrellas, ya no podemos poner nada más, así que en esta parte sí tenemos que cubrir bien, sobre todo en la tercera fila, que es prácticamente todos los espacios de flutes de estrellas están ocupados, solamente nos dejan tres espacios para poner otras plantas, mientras vamos a intentar también poner toda una fila de nueces amigos para que podamos defender el jardín, el chayote pues se va a encargar del zombie de arriba, ahí está, y vamos a seguir poniendo más flutes de estrellas, tenemos a las vilasoles amigos, la cual coloque ahorita una, para que nos produzca el doble de soles, ya que también necesitamos muchos soles para empezar a producir bastantes flutes de estrellas, estamos digamos que de cierta manera cubiertas casi todo en esta parte, tenemos cubierto todo, ahí está con la nuez, se acerca una oleada de zombies más, ahí viene con su bandera y todo, pues las flutes de estrellas como disparan en cinco lados diferentes, pues también nos ayudan a hacer bastante daño, así que en lo que llenamos vamos ocupando las flutes de estrellas para que ataquen a los zombies, que van llegando, en lo que producimos también más soles, vamos a ocupar, cuántos espacios nos faltan por colocar, nos faltan me parece que cinco espacios solamente para colocar las flutes de estrellas, no es mucho, pero si llegan en grande soleada los zombies, entonces vamos a tener que cubrir más, vamos a tener que gastar esos soles para poner plantas defensivas, ahí está amigos, se comió la carnígula del zombie, estamos colocando las plantas defensivas que podemos, ya vienen los zombies de cara al cubo, esos son más fuertes, uy amigos, se está acercando, lo bueno que el chayote pues lo va a aplastar, estamos cerca y de que se comiera nuestra flutes de estrellas, vamos a poner una planta defensiva ahí, se están comiendo nuestra planta carnígula, los cara al cubo son los zombies más fuertes que están llegando, pero pues con patatapún o con la persona flor pues los podemos acabar fácilmente, ya solo nos faltan tres espacios para poner las flutes de estrellas, así que ya estamos acabando, en lo que van llegando más zombies, estamos poniendo más flutes de estrellas y más plantas defensivas, no tenemos suficientes soles que es el problema, nos faltan solamente dos espacios para poner las flutes de estrellas, y pues al parecer estamos en la segunda oleada de los zombies, uy amigos, se está acercando a un zombie, ahí está amigos, nos salvó el chayote, y lo que pasa es que en esa fila solamente podemos poner pocas plantas, ya que todos están ocupados casi por las flutes de estrellas, es nuestro, digamos que nuestro flanco más vulnerable, pero no hay tanto problema amigos, mientras tengamos el chayote disponible o la planta carnígula podemos defender ese lugar, ya solamente nos falta solamente un espacio para poner las flutes de estrellas, y una vez que juntemos los soles, la ponemos amigos y con esto terminamos este minijuego, los invito a suscribirse al canal, darle like si le gustó, y nos vemos hasta el próximo, adiós amigos. Gracias. Gracias.